muy buenas amigos ojalá quito de está bien ojalá quito de saliendo bien algunas ocasiones hicimos algunos vídeos algunos amigos no hicieran caso y se cayeron las manos de hackers o estafadores en veces de gmail nosotros recibimos bastante gmail y hay un programa que baja este programa promocionar a tu canal de youtube te vamos a pagar pagamos así allá no necesitamos nosotros vayan vendan otro lado y otra cosa entrando a youtube ustedes buscan a veces entramos de youtube un ejemplo es desde cómo editar los vídeos gratis etcétera cuando encuentran ejemplo de editor editor de vídeos cuando es gente le encanta porque porque estafadores y gurú quiere que usted estás desesperado busca gratis o busca fácil eso quieran ellos y armando su tela arañas esperan a ustedes ella entramos ahí siempre vean siempre veamos ahí los comentarios y algunas dice que bloqueado los comentarios no bajarán estos programas porque a nosotros mismos viene yo también calle error de ellos y para ganar algunas dinero voy a perjudicar y voy a botar la basura algunas ahí ponen el link ellos trabajo de otras personas pero mejor y qué vamos a hacer entonces no tenemos dinero muy fácil hombre aquí tenemos la si bien aquí es desde se llama google story entras ahí encuentras lo que quieres ejemplo este vídeo que estoy haciendo ahorita ustedes se llama de grabar la pantalla si y hombres de sin crimen sin crimen ahí sí te va a salir de opciones después de eso usted ahí veas la que necesitas bajan ahí porque porque eso te sugería la google te sugería la la cómo se llama de aplicaciones de windows quieres buscar la juega para que van de otro lado aquí tienen de toda la juegos y puedan bajar y con con tranquilidad algunas pagando algunas gratis vean ustedes cuál conviene hay opciones es este más seguro ejemplo bitcoin billonario desde ir allá a bajar la aplicaciones bajar la virus después pierden la control te ajean y se va a la basura toda la trabajo sus archivos después de ese te envían un mail o te envían un whatsapp y piden dinero para activar la todos aquí si pueden conseguirle todos amigos y en vez de inicio ahí puedes ver los juegos ahí puedes ver de entretenimiento aquí puedes ver de vivir mi vez de ir por ahí por allá buscando y bajando y actuar por actividad productividad digamos así hay mis que quieren todos están ahí pagados o de gratis ahí está el editor de ddd de word yo baja aquí y único que único que yo compré la windows porque comprar la windows depreciado por ahí por allá ves de eso pagas la 14 hasta 300 dólares según la tu utilización y aquí hay las ofertas si vean y otra cosa es desde entretenimiento pueden ver ahí de todo todo lo que necesitan ejemplo aplicación de whatsapp para que van la buscan otro lado ahí está de muchísima gente dice que me entra la virus es claro que va a entrar todos las aplicaciones tienen ahí ahí está la office si quieres ahí bajas la office ahí está antivirus no vayan otro lado y en 10 años ahí borrarla toda la tu esfuerza no importa nadie porque esas gurús hoy quiere que usted está sufrida busca la barata busca la económica busca gratis esto quiere la gente pero nosotros no no necesitamos por eso enseñamos y que no caigan y ejemplo aquí otra cosa que también es de ese mercado libre ya me cayó requete aquí mal últimamente no entrarán es muchísimos destapadores nuestro sorteo vamos a hacer dos sorteos uno de uno vamos a hacer de fines de febrero otra vamos a otra también parece fines de febrero porque marzo hay que abrir el otro hacer el otro sorteo por esa razón pueden entrar a nuestro canal verle nuestros canal mi canal y después de nuestros vídeos ver de nuestros vídeos ahí explicamos una por una a mí me da la pena y tenemos tanto ocupación amigos escriben con la whatsapp y quiere ganar ya claro participan aquí se puede salir de un cercano mío hasta la país que no escuchamos de nuestra vida si puede salir o barrio que no escuchamos puede salir salir es es totalmente es es de suerte de todo el mundo porque todo el mundo quiere participar aquí es de las condiciones si pierden el de febrero si pueden ganar la marzo a marzo vamos a hacer un poco más interesante porque vamos a armar un compu ejemplo esta vez es de cuál hicimos de recent 33100 es un es un buen compu ese es buen compu y todo dar y nbme de pc express no es de nada de ssd nada de hhd vamos a hacer otro comentan cualquier vídeo día de sorteo vamos a seleccionar la vídeo este vez de ejemplo de vamos a hacer la próxima semana un vídeo puede ser esta de este vídeo antes de comprarlo un antes de comprar el mercado libre y otra es de un ring un ring que es desde veamos de vídeos y ahí está un link de minería es una estafa de mercado libre mismo alguna de ser los dos vídeos vamos a decidirle cuál vamos a sortear pero marzo no sé aquí cuántos vídeos hay no sé vamos a decir decidir este momento estamos haciendo vivo vamos a hacer este momento estamos haciendo vamos a elegir un vídeo azar es de más vista menos vista más comentario menos comentario no importa ejemplo como activar windows yo hice eso después yo vi que la gente maniose y eliminar la link ahorita esa no 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 da la link a ustedes porque yo mismo eliminó por esa razón utilizan la ahí está que dice abajo story windows story o google story utilizan eso por favor si microsoft story se llama si utilizan esta bajar la programa que quieren que quieres editar vídeos ahí pones de editar vídeos sí sí ya y después qué pasó y luego salió que editar editar ahí está editar pdf editar editar todo es de editar vídeos sí ya buscamos editar vídeos ya no está ahí está ahí está todos editar de vídeo gratis ahí baja es desde microsoft hay tantos cosas no caerán ahí si vean ustedes a de gratis gratis sale caro después y o van a bajar aquí pusimos ejemplo mejor editores etcétera veamos quién más hay aquí veamos esta silenciamos ahí vean los comentarios muchísimo bloquean los comentarios que dice no estaba muerta ahí que dice mientras no ponga ninguna marca de agua cualquier editor es buena dice entonces gente está utilizado vean los comentarios que dice los comentarios según está bajan no sólo el editor de vídeo es un ejemplo cualquier cosa puede pasar no caerán porque gurús están esperando que todo el mundo caiga la 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 y hoy necesitan ellos porque gente entra en ganar dinero fácil es todo charlatón es ganar dinero ganar dinero ganar dinero gracias gracias ganar dinero gracias veamos ahí si vean todos vean hasta el anuncios ahí ahí si vean es 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 no no existe sin esfuerza ganar dinero no existe nosotros si ganamos pero primer año solo gasta que gasta después de eso comenzamos primeros meses dos centavos tres centavos ganamos no es que no sabes no debes saber de seo donde aprendes aquí hay cursos no explican bien bien digamos pero si y comprado es mismo es mismo es de muchísima gente que hay pública ese es también es de cosas comprados y suben ahí otra ganar dinero es todo son falsas ganar dinero pero gratis 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 todo gratis buscamos nosotros por eso mira mira 120 dólares en 28 minutos mentir como vas a ganar 10 dólares por minuto mentir 100 dólares mentir todos son mentiros 20 páginas que te dan dinero gratis mentir es mentir creenme es mentir ejemplo yo si gana bien para que voy a compartir con otra persona vaya gana usted pues hombre 600 dólares entonces contrata una persona 400 dólares suelda básica y tú tú ganas esta dinero para que compartes para que tienes canal de youtube si ganas mucho dinero por qué estás desesperado que suscriben a mí comentan ahí ponen dedo para que ruegan tanto entonces ahí deben dar la cuenta a ustedes una persona si verdad que quiere ayudar nunca ruega suscríbenme por favor que quiere llegar más gente ve ahí dice quieres quieres un pc gamer voy a sortear dos así debe ser regala no es que si quieren ganar voy a hacer un rifa que vayan allá escriben ahí bajan esta sube no es es una estafa es una estafa si quieren hacer hagan así miren si quieres un pc gamer ahí está gratis giveaway sorteo blats belash si vean amigos ese es de cómo ganar dinero todos son es bla 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 no ganan nada si pueden ganar dinero pero es es de fácil ejemplo abrimos la de 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 blogger si pueden ganar dinero con la blogger no mucho no para ser millonario hacer su vez pero el primer tiempo vas a sufrir toca gastar los hosting toca gastar la dominio y después y toca editar los textos porque mucha gente no gana dinero porque copia pega copia pega no o hay amigos que hay amigos que editan la 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 textos o escriben textos pero tú debes 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 ejemplo de de voy a indicar una cosa google ads google 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 ads mira vayan a google ads es muy fácil ejemplo tema que buscas tema que te gusta ejemplo mi tema que es yo tengo muchos temas pero ahorita esta tema que es aquí pueden ver le 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 google y abrirle herramientas y después aquí te va a salir le le opciones hay una opción dice que hace tiempo y uno busca le listas de palabras claves planificar palabras claves si llegas ahí descubrir nuevas palabras ahí escribes nada más es no es que me voy a esta sello que me voy a nada nada de ejemplo mi mi ahorita que estamos haciendo nosotros pc gamer pc gamer no se que tema voy a buscar no cierto hay pones de pc gamer después 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 te sale le temas pc gamer computadora gamer computador gaming ahí todas sale pc gamer barato mire siempre esa sale pc gamer barato pc gamer esta otra ordenador gaming con este si puedes hacer pero ahí te salen opciones después 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 te salen los resultados te salen los resultados y después arriba te sale otra opción entonces tú que puedes hacer puedes ponerle h1 de título principal esta y dentro de esta pones de esta como titula esa pones de subtítulo otra pones de subcabezado y ahí si armas la tu estructura y llenas y escribes o no sabes para quién vas a mandar tú no puedes decir que escriben un artículo no sabes para pc gamer no tú debes dar la idea entonces mucha gente habla que como que recién encontraron agua tibio ahí se pueden poner ahí también te dan los resultados pc gamer después te salen las colas largos y de 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 automáticamente pc gamer ecuador pc gamer vaya aquí el pc gamer información software 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 componentes de programas etcétera te sale la tope yo también salgo ahí que bien si vean ahí haces de clic vas o hay derecha te sale si veas keyword surfer es gratis todo gratis no necesitas comprar en ejemplo si pones de uno de 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 título principal o abajo hay preguntas hay componentes para armar una pc gamer 2019 tú pones de 2021 ese es va a ser leer tú tiene una que otra cambias de 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 título principal después vayas ahí elige el título después un subtítulo explicas y después ya está armado ya tienes de un entrado siguiente entrado pones de yo yo salido aquí que viste soy famoso gente me quiere por esa razón mira tiene sólo 216 visualización pero si encontras la 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 google la uno va Application es lo salida dentro de aquí no es verdad yo decir que por los tres rite y empiezan los negocios calentificación porque porque utilizas de CEO bien y otras puntas de ejemplo de digamos que nosotros que Más tenemos ahí de de que más podemos poner ahí palabras y Ponemos de ejemplo eliminamos de este nuestro trailer Otra página sobre vitaminas no cierto vi 夏 Awen esentes Virtual chip mira, si cuando pusimos esta, buscamos los resultados, nos salen los resultados, es muy alto o muy bajo, vitaminas para el cansancio, después, aquí tenemos la idea, ahí ampliar un poquito, sí, no es comprar, sí, vitaminas para el cansancio físico, mental y emocional, puedes copiar esta, sí, puedes copiar esta, copiar, vas al mejor amigo de hombre, Google, pegar, integration, te salen todas las opciones ahí, y te salen más buscadas, vitaminas de alimentos, y qué porcentaje buscado ahí, te encuentras, y después aquí, bajas la abajo, aquí, tú armas la, tu estructura, ejemplo, unas vitaminas que eliminan la cansancio mental más, y en algún lugar estudias, no copiar, pegar, muchísima gente fracasa por eso, copia, pega, copia, pega, dice que de Search Console no me conoce, por esa razón, y después, fracasa, fracasa, y después se caen las manos de estafador, estafador, si quieres eso, que tú se callas, ejemplo, muchísimas gente que tiene canal de YouTube, y tiene blog, etc., direccionan mal, ejemplo, entra en este canal, te voy a enseñar la cómo ganar dinero, y abajo pone un link, vende su curso, o véndele un libro de Hotmart, te ofrece algo, ¿por qué? Porque ganancia de ellos es eso, llaman la atención, ¿por qué? Utilizan la debilidad y necesidad de la gente, eso tampoco no es justo, ejemplo, muchísima gente yo no vea, yo sí vea la, 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 cómo se llama, de, cosas, pero de ahí coge una idea, coge el otro lado una idea, y no gasta tiempo para poner, y, de esta mentirosa, ejemplo, no voy a ponerle ningún comentario, ¿para qué voy a gastar mi minuto y mi, eres así? ¿Cómo va a ganar 120 dólares? Y, contra, ejemplo, si ganas, algunos dicen que puedes ganar 10 mil al mes, ¿y para qué vendes la cursa 120 dólares? Pues, hombre, contrata 4 o 5 personas, ganas 40 mil y pagas la 2 mil dólares suelda, y te queda con la 38, y nadie pregunta así, siguiente, seguir cayendo, ¿no? Así es, es todo gratis, ¿cómo crecer en YouTube? ¿Cómo crecer en YouTube? Es muy fácil, pues, hombre, es de, ingresas la YouTube, y después vas la, creator, de, de, creadores, de, de, de YouTube, Creadores de YouTube, sí, creadores de YouTube, ahí vas la, ahí están, todos explican a ti, gratis, gratis, sí, ahí es de YouTube, creadores, YouTube, creadores, sí, ahí te explican la toda, crecer en YouTube, no necesitan buscar otras páginas, si quieres escrito, también es de, mismo, dentro de YouTube, hay cursos, sí, hay cursos, vas ahí, y aprendes, no, no, no necesitas pagar la cursa, ahí te explican la toda, y hay de, ejemplo, este señor de, 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 aprendes sobre YouTube, yo con él sí aprendí muchísimo, eso ya no, 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 mucho, porque distraerla mucho, como yo estoy haciendo ahorita, y no, no me gusta, pero este señor sí, 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 explícale puntual, con él, ejemplo, yo cuando comenzó, sí, 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 aprendí muchas cosas, pero comprar un curso no, 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 no me convence, no, no, no compraría, y si ganas, un ejemplo, el curso de 700 dólares vas a ganar 100 mil, yo no vendería este curso, pues, hombre, si voy a ganar, no ganas 100 mil, gana mitad, 50 mil, contrata a los empleados, y pagas los mil dólares al mes, y este quedaría aquí, esos son falsantes, ¿qué más puedes decir? sean felices, ¿por qué? ¿por qué merecen? esperamos la, la sortea, no olvidarán. esperamos la, la poder feedback